Hola y bienvenidos a un nuevo video de Minimum Hoy estoy en una aldea que aparecida Minecraft Pero no es Minecraft 3D Toca la forma de que me cuida Cogemos como una bambina Toca la forma de kayak Tu n'es una buena linda Tu n'es una buena la Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete! ¿Señor aldeano? ¿Qué le parece su nueva vida aquí en Minibug? Es una vida normal como en Minecraft Hijo, te recomiendo que recorras toda esta aldea. Ok. Oh, una aldea de la versión Minecraft, pero en MinioWare. Ah, como que este mapa me recuerda algo. Este mapa lo he visto antes. Te lo he visto. Ah, es parecido a uno donde... Señor Gato y Flores. Señor Gato se quiso hacer muy fuerte y se enfrentó al dragón que decía que aguantó, pero no se aguantó tres minutos. No se aguantó, pero no se aguantó tres minutos. Oh, este es un gran mapa. Creo que los animales se pueden montar. Si se pueden montar, si se pueden montar. Arro el caballito. Un gran mapa. Un gran mapa. Un gran mapa. Ok caballito Voy a poner aquí porque creo Porque creo que hay sonpes por ahí Voy a poner aquí 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 Volverme Voy a poner aquí 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 ¡Suscríbete! 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 Odio a nuestras voces. Más es el que se llama aquí. Más es el que se llama. Más es el que se llama.